He venido con el Padre Joseph de Roma para expresar la cercanía, la oración y la solidaridad del Papa Francisco que ha estado y que quiere ser muy cercano a todos y sobre todo a los que más sufren. He venido para ver un desastre, pero la experiencia de hoy es más bien que hemos venido para encontrar a Cristo. Hemos encontrado a Cristo sobre todo en los que sufren, porque Él se identifica con los que sufren, que están endolorados, que están compartiendo su pasión. Pero también hemos encontrado el Cristo resucitado. Para mí es muy comovente visitar a las iglesias que ya son metidas más o menos en orden, pero que tienen todavía las señales como en la cruz, las señales de los clavos, o sea, las evidencias del sufrimiento. Pero todavía más he encontrado a Cristo resucitado. Todos dicen, piensan que ustedes pueden ser de acuerdo, todos dicen que la primera manifestación de Cristo resucitado ha sido los voluntarios. y que ellos no tardaron ni siquiera tres días como Cristo mismo para resucitar, pero comenzaron inmediatamente a aparecer y eran realmente portadores de vida en respuesta a la muerte y que han hecho real, hecho palpable, el amor de Cristo. He encontrado Cristo también en las parroquias, porque todos testimonian que son las parroquias que respondieron primero y que servieron y continúan a servir como lugares de vida, lugares de esperanza, lugares de ayuda, lugares de conforto. Y eso estoy seguro que para Papa Francisco será de gran consolación, porque ustedes saben que Él quiere una iglesia que sale y que encuentra a la gente que necesita la Buena Nueva de Jesús y no esperar hasta que la gente venga al templo. Y he encontrado a Jesús también en la esperanza que comienza a rotar, porque todos tenemos que trabajar juntos para que haya de nuevo vida, y que la vida sea reconstruida y que haya vida y vida en abundancia, como Jesús siempre ha dicho que ha venido para traernos la vida en abundancia. Queda un pensiero sobre nuestra responsabilidad. Vivimos, como sabemos, mejor aquí que en otras partes, vivimos en una casa común. Lo que pasa a kilómetros o miles de kilómetros de aquí nos toca y nos afecta. No podemos llamar esto un desastre natural. No es realmente un desastre natural. Es en primer lugar un desastre humano. Y no podemos continuar a vivir este tipo de irresponsabilidad vis-à-vis de nuestra casa común. Entonces, en la respuesta al desastre aquí, en la nueva vida que brota aquí, espero también que ustedes van a ser un paro, una voz en el desierto, un testimonio muy fuerte de nuestra obligación común a curar la casa común. Y espero mucho que van a poder compartir este mensaje muy urgente a todos en España, a todos en Europa, a todos en el mundo. Entonces, les agradezco este día de encuentro con Jesús y en el nombre del Santo Padre, pido para vosotros y vuestras familias, recordamos a los que han perdido la vida en este momento tan triste. Y pedimos por la nueva vida que Jesús nos trae para nosotros, para los nuestros y para la casa común. Gracias. 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 Gracias.